... Bien, seguimos en la adena hablando de los seguros. Vamos a ver una... Y hablábamos del tema de los seguros de autos. Vamos a ver una placa. Y le pedimos a Felipe... Estamos con... Ahí está la placa. Estamos con Felipe Rodríguez, gerente de suscripción y siniestros de Sancor. ¿Cómo se lee eso, Felipe? Y aquí lo que tenemos es información oficial de SUCIBE y del Banco Central... ...en la que por un lado tenemos el padrón de vehículos empadronados... ...y que hayan pago su patente, por lo menos una cuota, en el año 2017. ¿Son esos dos millones? Ese millón 389 mil. Millón... Ahí va. Sí, millón 389 mil. En la cuarta columna. En la cuarta columna abajo del todo. Exacto. Cuarta columna abajo del todo. La penúltima columna abajo, un millón 300 mil. Esos son los que están empadronados... Y que han pago al menos una cuota al 2017. Es la última información publicada. Correcto. ¿Y entonces? Y por otro lado vemos en la primera columna todos los seguros SOA, que mencionabas, Gabriel, en el bloque anterior, contratados al 2018, que es la última información disponible que tiene el Banco Central. Un millón 100 mil. Exacto. O sea, hay una diferencia entre un millón 100 mil y un millón 389 mil, ¿no? Exacto. ¿Qué ibas a decirme? No, que capaz estaría bueno explicar primero qué es un SOA. Sí. Para entender. Hablamos de SOA, hablamos de seguro obligatorio autodomor. Desde el año 2008, el Parlamento Nacional emitió una ley que dice que todos los vehículos que circulen, incluso hasta los que no tienen ni motor, trailers y demás, deben tener emitida a su favor una póliza de seguro básica que cubre lesiones de terceros en algunas hipótesis y por algunos rangos económicos. Eso es el seguro obligatorio. Todo vehículo que circule en Uruguay está obligado por ley a tener seguro. Por eso es tan importante esta placa que contrapone cuántos vehículos empadronados hay y cuántos seguros SOA hay emitidos. Debería no haber diferencia. Todos tendrían que pagar. Todos tendrían que tener un seguro porque están obligados a ello. ¿Qué pasa cuando me atropella un auto que no tiene seguro? Si te atropella y te causa lesiones físicas, se puede reclamar independientemente que el auto o la moto que te ocasionó el accidente haya tenido o no seguro. Si tenía un seguro, vas a ir a la compañía de seguros en la que ese vehículo estaba asegurado para presentar el reclamo. Y en caso que no hubiera tenido cobertura, bueno, se sortea por un mecanismo que tiene el Banco Central, se sortea una compañía de seguros como para que lo pueda llegar a atender. O sea que la víctima siempre va a tener dentro del marco del SOA los límites que marca en cuanto a monto, a resarcir. ¿Qué son cuántos el ser monto, límites? Son al tipo de cambio de hoy. Aproximadamente 30 mil dólares el número que manejamos. Hay una diferencia según el tipo de cambio porque está en unidades indexadas. Pero vale decir que si no hay aseguradora involucrada, sorteamos una que nunca le cobró a nadie, ¿no? Una prima ni un nada. Simplemente va a tener que ir y poner plata y a fin de año el mercado asegurador pasa raya. Si yo estoy asegurado, ¿no? Con un buen seguro y te atropello y te causo daños por encima de 30 mil dólares, digamos, por lo que te... El riesgo cesante y todo eso, te lo pagan por encima de 30 mil dólares. Si yo tengo seguro, lo vas a cobrar. Somos allá del SOA, ¿no? Sí, más allá del SOA. Sí, sí, claro. Lo vas a cobrar. Si no lo tenés, vas a ir hasta a cobrar el límite ese. Exacto. Y si no cobras, a la persona directamente, si no tiene seguro, de sus bienes. Y suerte en pilar que la encontrás. Ahí va. Ahora, quienes no pagan seguro, no es gente anónima en el sentido de que no están registrados en ningún lado. Es gente identificable. En principio puede ser que tengas un caso en el que hay un vehículo que no pudo ser identificado, que son los menos. Lo que habitualmente ocurre en los casos en que no había cobertura es que el vehículo claramente está identificado. Porque está empadronado. Porque está empadronado, pero nunca había contratado el SOA. O sea, vos podés ir, pagar la patente y no pagás el seguro. Exacto. Por ejemplo, ¿qué pasó? En 2008, cuando la ley se sanciona, no teníamos el SUSIBE, no teníamos el Sistema Unificado Nacional de Patente que tenemos hoy. ¿Por qué es tan importante esto? En el año 2008 se previó un esquema de fiscalización. Obviamente, si yo hago una ley donde un seguro es obligatorio, tengo que tener un esquema en el cual yo pueda fiscalizar esa obligatoriedad. Si no, es un saludo a la bandera, porque si yo no lo fiscalizo y no lo sanciono, la obligatoriedad muere. En aquel momento se le encomendó esa tarea al Ministerio del Interior que dijo, bueno, yo no tuve la discusión, yo no tengo recursos, no fiscalizo nada. ¿Qué pasó? Cuando viene SUSIBE, aparece una herramienta muy interesante, porque yo ahí sé efectivamente qué cantidad de autos empadronados tiene el Uruguay. Y por el otro lado, las compañías de seguro saben perfectamente quién tiene SOA y quién no. No, era tan simple como hacer así, cruzar esos datos y que se emitieran automáticamente las multas que correspondan a quienes no coincían en la información. Usted tiene empadronado un vehículo, no tiene SOA, usted está en incumplimiento de la ley y yo ahora tengo una herramienta informática simple que me permite. La AUDEA, que es la agremiación de empresas aseguradoras del Uruguay, promovió fuerte esto, pero no logró en el Estado un empuje como para que esto se hiciera. Cuando en realidad lo único que necesita es voluntad política, no otra cosa, porque no sale más plata, no implica más recursos, o sea, es usar lo que hay. Y cumplir la ley. Por lo pronto intentar cumplirla mejor. Vamos a ver las declaraciones que nos hizo Fernando Longo, presidente de la UNASEP, sobre este tema. Es un problema real. Nosotros en la ley se estableció, por un lado, un control administrativo y por otro lado, el control que se hace en la vía pública. Está establecido todo como se debe realizar y tenemos problemas de diversas índoles en este tema que están delicados. En el control administrativo, tanto el escribano, cuando interviene en el negocio, en la titulación, en los contratos de prenda, bueno, todo lo que sea registrable tiene la obligación legal de controlar el seguro. Y a la vez, los gobiernos departamentales, municipios, tienen la obligación, en caso de reempadronamiento, cambio de motor, bueno, cuando se empadronan, también controlar el seguro. Es decir que hay un porcentaje alto de los vehículos que ya automáticamente quedan asegurados. El tema está en la continuidad, en los años siguientes, en el tema de las motos, que tenemos un problema serio, las motos las compran a cero kilómetro, las empadronan y se aseguran, y luego del año, la gran mayoría o un porcentaje alto, tenemos dificultades para cobrar la patente, más con el tema del seguro. Ese es un problema de fiscalización y de control en la vía pública. Y a través de su CIDE, ¿no tienen pensado en algún momento hacer ese cruzamiento de datos entre autos empadronados y autos asegurados o vehículos asegurados para que surja esa diferencia y se fiscalice? Eso se hizo y se viene haciendo. Nosotros acá en la unidad, con el Congreso Intendente, con la UDEA, con el Banco de Seguros, se hicieron convenios para que eso, se puedan intercruzar los datos, y el Ministerio del Interior, que es el que tiene la última palabra, también el Ministerio del Interior hizo un convenio con el SUCIDE a los efectos de pasar las multas del SOA al SUCIDE. Está en una etapa de implementación por parte del Ministerio del Interior. Creo que está en el tema de notificaciones, que es lo que, de las respectivas multas, que es lo que estaría faltando. Pero yo pregunto, si vos tenés el auto empadronado y lo tenés en el SUCIDE, todos los datos, y tenés el auto y la cantidad de seguros, porque los autos asegurados están dentro de un sistema, ¿no se puede hacer ese cruzamiento de datos? Eso ya está, está todo armado el paquete, lo único que falta es el tema de las notificaciones, que lo está manejando el Ministerio del Interior. Después ya está, trabajamos para eso, porque era lo lógico, se pasa todo al SUCIDE y el auto que en el año no se aseguró, automáticamente le cae la multa, que es como si fuera un seguro, se hubiera pagado un seguro. Tiene un siniestro, alguien lo choca, lo pisa y se lesiona, tiene la posibilidad de ir contra el seguro de quien cometió el siniestro, o si ese es el que cometió el siniestro no estaba asegurado, una moto, por ejemplo, que venga por la carretera de las TIME y no tenía seguro. Bueno, en ese caso está el Fondo de Coberturas Especiales, que lo administra la... que está en el Ministerio de Economía, lo administra la unidad, y que de ese Fondo de Coberturas Especiales, la aseguradora, la empresa aseguradora asignada, de acuerdo a un sistema informático, la asignada lo cubriría. Es decir que tenemos dos... por un lado, si el vehículo estaba asegurado, no hay problema, si no está asegurado, se viene a las coberturas especiales. ¿Está cuándo cubre? Las coberturas especiales cubren hasta 250 UR. ¿No parece un poco caso de muerte? Lo que pasa es que es la filosofía de la ley del legislador. En su momento lo que trató de generar con este seguro era que todo el mundo tuviera un seguro y que en la primera instancia la persona, el ciudadano, pudiera tener un elemento rápido para defenderse en caso de que uno no... como es en las coberturas especiales o en cualquier caso. ¿Qué pasa si... queda con una lesión permanente? Ya, por supuesto que esto es un seguro circunstancial, diríamos, tiene que ir a realizar el juicio correspondiente, colocar las pruebas y ver quién es la culpabilidad. Bueno, todo un proceso de juicio ya que lleva tiempo, pero es en materia civil. Y bueno, ahí sí los montos pueden llegar a ser más importantes. Esto es para casos puntuales, en siniestros, y para atenderlo rápidamente al ciudadano que se ve imposibilitado de trabajar, bueno, tener la posibilidad que por la vía administrativa no es necesario, en este caso, un abogado para gestionar. Muchas veces vienen abogados a gestionar, pero no es necesario. Acá el ciudadano puede venir, se presenta ante el Banco Central, dentro de poco va a ser ante la unidad cuando quede implementado todo el sistema. y se hace administrativamente. Eso es, se asigna a la aseguradora y la aseguradora es la que resuelve. Bueno, yo, con franqueza, con todo respeto, no entendí mucha cosa, pero vamos a intentar pasarle raya a esto. ¿Por qué es tan importante la palabra del director de UNASEB en esto? Acá tenemos, nosotros a golpe de balde de la placa que estábamos viendo hoy, podemos extraer de los datos públicos... Vamos a ponerle a la placa de nuevo mientras Andrés habla. ¿Cuántos vehículos tienen empadronamiento? ¿Cuántos vehículos hay? Y de la página del Banco Central podemos extraer cuántos tienen seguro obligatorio. Exacto. Entonces, nosotros, haciendo una cuenta rápida, podemos saber, por ejemplo, que el 44% de las motos que circulan no tienen seguro obligatorio. Podemos saber que un 10% de los autos no tienen seguro obligatorio. Y podemos saber que más o menos un 20% del total de los vehículos no tienen seguro obligatorio. Entonces, hoy con Felipe, viendo un poco esta placa, nos dábamos cuenta de que si mañana la UNASEB hiciera este cruzamiento que no ha hecho, sin perjuicio, lo que dice el director de UNASEB, debería disparar al pueblo uruguayo en este momento cerca de 300.000 multas en forma instantánea. Entonces, señor, señora, vecino, vecina, si esto se hace, capaz que mañana le llegue una notificación que debe una anualidad de seguro en plan de multa por no tener seguro obligatorio. O sea... ¿Esto cómo afecta a las empresas? Indudablemente, cuanto más personas aseguradas, por lo que hablábamos, ¿no? La distribución del riesgo y ese principio de solidaridad. Cuanto más personas aseguradas, en realidad, el costo de los que no tienen siniestro baja. Baja, digamos, o sea, nos afecta directamente porque hay un montón de personas que tendrían que pagar que no pagan. Exacto. Ahora, ¿ustedes no pueden hacer una acción un poco más fuerte? No sé, incluso judicial, de que hay una ley que no se está cumpliendo. No se está cumpliendo porque se está cumpliendo por la mitad, que es lo peor, si se quiere, ¿no? O si tiene un amparo en el UNASEB para que cumpla la ley. Bueno, no sé, porque realmente esto es una cultura en Uruguay. Es cultura en Uruguay de que se aprueban, bueno, les decía que muchas veces se aprueban leyes que no establecen sanciones, ¿no? Pero muchas veces vos podés decir, bueno, hay veces que el legislador no previó determinadas situaciones, ¿no? Se puede amparar en que es difícil de demostrar la omisión, digamos. Pero acá tienen los números. O sea, no hay nada más que hacer que mirar quién está empadronado. Quizás no todos los que aparecen así en el padrón están hoy circulando, pueden estar figurando como un número, pero no están circulando. Pero es evidente que no, que hay un montón. Es comparar, y la pregunta esta novia de por qué cuernos no se hace. Sí, indudablemente que el Estado ha tenido alguna dificultad desde el momento que salió la ley para poder plasmarlo. Pero ustedes no quieren chocar, ¿qué es lo que pasa? No, lo que tratamos de hacer, y yo creo que más allá de este tema concreto, es tratar de acompañarlo. De nuestra parte también entendemos que, justamente, estábamos hablando de un tema de educación, de un tema de acompañar, de que la gente, aparte, y olvidémonos del SOA. El SOA, tú lo simplificaste muy bien, es simplemente la medida ante el caso que vos le provoques una lesión corporal a una persona. Hay tantos otros daños que te podrían llegar a ocasionar y que, en realidad, cuando vamos por la calle, si pensamos en todo eso y que la persona que a lo mejor me da una, digamos, no saldríamos a la calle. Lo que tratamos de hacer es tratar de aportar desde nuestro lado todo lo que son las herramientas tecnológicas como para que esto se visibilice y, por otro lado, tratar de inculcar en términos de educación. La verdad que el mejor fin de todo esto no sería... El Estado tiene que, obviamente, que hacer cumplir todas sus normas. También tiene que apoyar de que la gente entienda por qué es útil tener un seguro. Y estamos hablando que el SOA es la mínima cobertura legal básica para circular. Es piso. Que no es la óptima y no es la que el mercado asegurador está tratando de impulsar. Está claro. Fíjate, perdóname, lo que dice el hongo, a mí me preocupa porque, si entendemos una cosa, esto es grave de verdad, él dice, están las notificaciones para salir. Eso, si lo entendiéramos literalmente, quiere decir que están las multas en puerta para enviarle a la gente. Ahora, las compañías de seguro jamás le dieron a la UNASEB un listado de matrículas que tuvieran seguro como para contraponer. Yo no sé a quién está multando. O sea, cuando uno tiene un cargo de jerarquía de magnitud que implica, por lo pronto, la decisión de contraponer datos y liberar 300.000 multas de golpe, cuando hace declaraciones de este estilo, las tiene que hacer con responsabilidad. Yo le tengo respeto y aprecio al hongo que estuvo acá en nuestro programa, pero me parece que esto amerita alguna explicación más. Sí, uno mira, uno escucha desde la declaración del hongo y no lo termina de convencer. A mí no me termina de convencer, ¿no? O sea, vamos a escuchar al presidente del banco de seguros, que le hicimos más o menos algunas de las mismas preguntas a Mario Castro. La gente asegura muchas cosas cuando siente que tiene un riesgo. Por ejemplo, hace un tiempo que ha avanzado mucho la cultura del seguro agrario o agrícola, más que nada. Porque, bueno, las inversiones en plantaciones agrícolas, soja u otras plantaciones, son de volúmenes importantes, hay riesgos importantes climáticos y, bueno, entonces ahí los agricultores aseguran. Ahora, por ejemplo, el ministerio también ha subsidiado los seguros de granja y ha incrementado mucho los seguros de granja. Y, bueno, el seguro, casi por excelencia, digamos, el seguro de automóviles. Después están los seguros de vida, que tienen un par de ramas. El seguro de vida tiene alguna dificultad. Hay gente que se asegura la vida, pero hay seguros de vida y ahorro, hay distintos tipos de seguros. Hay, digamos, en algunas ramas y en algunos riesgos, se toman más seguros que en otros. En autos es bastante generalizada los seguros. Así que, yo qué sé, podríamos decir que estamos en un término medio y que se puede seguir avanzando. Lo seguro de vida es una dificultad, si se quiere, entre comillas, que tienen, es que la legislación social, digamos, la oportunidad de jubilarse, y todo eso hace que la gente asegure menos porque tiene una cobertura social importante. En Uruguay, en otros países no la tiene y puede ser los seguros de vida hagan las veces de cobertura social. Hay un problema en la fiscalización del seguro obligatorio. El seguro obligatorio, más o menos, de los autos empadronados, hay una elevación de un 20%, más o menos, no es tan grande. En autos hay una elevación del 9%. Hay, en camión, es una elevación menor, menor al 5%, pero la elevación muy grande es en motos. Bueno, entonces eso es lo que eleva el porcentaje de evasión. Se controla a través de la documentación, cuando se empadrona, como una compra-venta o una compra, digamos, pero después en la calle no se fiscaliza. El rol de fiscalización lo tiene el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior no tiene incentivos para fiscalizarlo. ¿Qué significa no tiene incentivos? Que no, digamos, en realidad no puede cobrar las multas, o puede cobrar las multas, pero lo que establece la ley es que tiene que secuestrar el vehículo. Y el secuestro del vehículo implica que tenga que tener espacios disponibles para vehículos secuestrados. Eso, ustedes lo ven, es un problema. O sea que no tiene ninguna conveniencia económica por el trabajo de fiscalización y tiene un problema porque le agrega dificultades al administrar, digamos, el resultado. No tenemos facultades de fiscalización, pero bueno, lo que estamos tratando, digamos, con una SEP, tiene que liderar una SEP, es modificar la ley, digamos, y generar un control diferente. Que a esta altura, digamos, que la ley de seguro obligatorio es anterior al SUSIBE, a esta altura, para nosotros, lo razonable es que sea a través del SUSIBE que se cobre el seguro.